¿Y qué tal Alfredo pidiendo café? No podemos hacer eso Acuérdate lo de la leche cuando necesitábamos Que incluso Alfredo hizo comentario De que los errores se apagaban con hambre Y ellos porque tenían que Darles café Pero sí, sí les terminaron dando café Posteriormente Esto lo mencionan en la gala Así que menciona a lo que es Sophie Que sí, que ella estuvo al favor Siempre de darles de comer Ya que a ellos les faltaron algo en el super Y cuando ellos le pidieron Sí, efectivamente fue Alfredo el que les dijo que no Menciona Sophie que sí era necesario Darles en ese momento Porque cuando ellos les faltara algo Pues el cuarto de tierra les iba a ofrecer Pero vemos que sí Que efectivamente los que tienen sido humanos Ha sido por ejemplo Alfredo Perdón Ha sido Lupillo, ha sido Maripil Y han sido los del cuarto de tierra Porque Alfredo es el que es negativo Y quiere que los demás sufran Vemos que realmente el cuarto de tierra Ha sido hasta cierto punto amable Con algunos de los famosos Cuando ellos han sido pues mala onda con ellos Recuerden que también es un juego Así que lo que es Lupillo ha hecho también cosas buenas Pero también han hecho cosas malas De igual forma lo del cuarto de fuego Han hecho algunas cosas buenas Y también algunas cosas pues malas Sabemos que el tema de la comida es muy importante Dentro de la casa Ya que empiezan a tener conflictos por esta razón Pero así tiene razón Lo que es Ariadna Cuando ellos necesitaban Alfredo les dijo que no Y ahora es él El que les está pidiendo café a ellos Pero vemos que El cuarto de tierra sigue quedando bien Ante el público Ya que ha solidarizado un poco En este aspecto de la comida con ellos Incluso hasta con Cristina Bueno No olviden suscribirse Gracias por ver el video Que estaremos subiendo contenido De la casa de los famosos Gracias por ver el video